Hola, ¿cómo están todos ustedes? Aquí estamos otra vez a ver qué se nos ocurre. Allá están mis perros, el negro es Freud y el otro es León. Los dos son machitos, pero bueno, aquí se la pasan en la cama y todo. Vivimos nada más tres perros en mi casa. Pero a lo que les iba a decir, que yo tengo un amigo, bueno, amigo muy buena onda, pero siempre a mí me importaba mucho el qué dirán. Siempre me preocupaba en lo que la gente pudiera decir de mí. Antes me preocupaba por qué va a pensar la gente, qué va a decir la gente, pero ahora no. Ahora veo que la gente no tiene lado, veo que la gente, pues, de todos modos habla si haces, si no haces, si dejas de hacer y todo. Y la verdad, he estado aprendiendo, a mis años he estado aprendiendo que eso de la gente, de hacerle caso a la gente, pues, no es nada bueno ni nada productivo, porque no vas a quedar bien con nadie y vas a dejar de ser, este, feliz. A lo mejor por tonterías, porque, primeramente, yo no le hablo a los vecinos. Otra. Si llego o no llego a dormir, nadie se da cuenta más que los perros. Aquí están. O sea, si hago o no hago, pues igual. Ya soy mayor de edad y soy, este, dueño de mis actos y también asumo las responsabilidades que con esas cosas conlleva, o sea, entonces, que me pongo a preocuparme por la gente que, en realidad, nunca le voy a dar gusto. Y, sin embargo, se me va a ir el tiempo, me voy a estresar, me voy a hacer viejo y nunca voy a quedar mal con, perdón, bien con ellos. Con los que tengo que quedar bien son con mis perros, que tiene que haber comida, que tiene que haber, este, los saco a pasear, que tiene que ser que los tengo que atender bien porque son los que conviven conmigo. Nada más. De ahí en fuera, nadie tiene que darle explicaciones a nadie y se las da, pues, qué tonto, porque también cada quien es dueño de sus actos. Entonces, claro, hay que hacer las cosas con mucha responsabilidad, porque a veces tomamos unas malas decisiones o hacemos malas cosas y eso nos conlleva a tener problemas. Entonces, no hay que tener problemas. Otra cosa que yo siempre he dicho, que cuando andas solo, ni plantas quiebras. Y si las quiebras, nadie, nadie se da cuenta. El problema es que somos seres sociables y siempre hacemos las cosas acompañados de otras gentes y esas gentes a veces son las que abren la boca y dicen, todo lo que hiciste, a lo mejor después te agarran a carrilla o te agarran en broma, lo dicen a tus compañeros. Por eso es mejor andar solo. Y así como también les digo a mis compañeros, tú niega que fuiste a la fiesta, aunque te encuentren confeti en los calzones. Entonces, cada quien puede hacer lo que quiere a su libre albedrío y bajo su responsabilidad. Y solito, nadie se da cuenta.